Música Amigos de Venue, le damos la bienvenida a este 2013 y lo vamos a celebrar junto a Univision con los premios Lo Nuestro a la Música Latina Este año celebran los 25 años de estar al aire celebrando que más que la mejor música que se escucha en este país de habla hispana Pero bueno, para eso les traje una gran estrella, una gran amiga y una gran actriz, la hermosa Frances Omnibiela Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias con tu piropo Bienvenida a Benny Magazine, espero que esto va a ser una tarde, señoras y señores, que ustedes se la van a disfrutar muchísimo Muchísimo, pero muchísimo Pero Frances esta tarde nos va a mostrar, bueno, opciones, digamos, ¿no? Opciones de lo que probablemente verán ustedes a través de sus televisores en la alfombra de Premio Lo Nuestro, ¿así es? Así es Amigas, para lucir hermosa sobre una alfombra roja es muy importante que tu maquillaje luzca impecable Pero es más importante que pongas el primer Shine Control de Nutra Gina para que ese maquillaje dure toda la noche Así que recuerda, Nutra Gina Shine Control es lo que tú necesitas Están ustedes siendo testigos de un momento especial, un privilegio Mira, tres vestidos que he preparado para ti, tomando en cuenta, primero, Frances Ok Tu estilo, lo que te va a quedar bien, no solo tu estilo físico, sino tu personalidad Segundo, las tendencias de la moda Ok Por ejemplo, este traje verde, yo creo que te queda muy lindo con tu tono de piel Y el color de piel Tiene un corte asimétrico, el color está muy de moda Tiene algo que me encanta, que supongo que te entrevistaron, hablaron, te has tirado fotos Y cuando piensan que ya te vas, tiene un detalle más, un detalle llamativo, este moño atrás como un prendedor Blanco y negro es la combinación del momento Ajá Además, me gusta, déjame decirte que es mi combinación preferida, el blanco y el negro Porque nunca pasa de moda Y es la unión de los opuestos, el blanco que refleja la luz y el negro que la absorbe Tiene un corte asimétrico, que te va a quedar precioso a tu figura Y tiene un detalle sexy que es que abajo sería transparente Y se verían tus piernas silvesteadas Y tiene como una tendencia algo así como un poco española Me encanta, eso me encanta Y luego el rojo, el rojo nunca pasa de moda, la lentejuela nunca pasa de moda Esta lentejuela tiene un detalle especial, que es una lentejuela que no es redonda Es una lentejuela larga, rectangular y faceteada Tiene un cortecito láser que da multitud de colores Y también con un solo hombro creo que te queda muy lindo A mí me gusta mucho este estilo Sí, ¿verdad? Y si te fijas no es rojo, rojo Es una lentejuela un poco fresa sobre una base roja Amigas, para mantener los labios hidratados y por supuesto con un poquito de color Te recomiendo el Nutra Gina Moisture Smooth Color Stick Te van a encantar, huelen espectacular Y por supuesto están hechos especialmente para ti Cuéntame un poco acerca de los proyectos que estás trabajando en este momento en televisión En televisión estamos haciendo Rosario Digo, estamos porque hay un gran equipo atrás de todo esto Y también delante, que somos los que estamos pues ahora sí delante de las cámaras Es una novela maravillosa que estoy haciendo con Benevisión Univisión Estoy muy contenta Mi personaje se llama Teresa Es una mujer que le hace honores al amor Mi marido es... wow Ahora sí me tocó, pero bueno Eso no quiere decir, no quiere decir que todos mis maridos anteriores No se me vaya ahora sí que a molestar el ganado No, no, es Aaron Díaz Precioso, divino, no me había tocado compartir con él nunca De verdad es un rey, súper lindo Pero bueno, vamos a pasar de Francescón de Villela a Miguel Ángel Más Juan Que por eso estamos aquí en su atelier Nos dio la bienvenida y de verdad que te agradezco muchísimo hermano Él y yo de vez en cuando nos bajamos aquí o allá Pero bueno, en esta ocasión nos hicimos muy amiguitos señores Y de verdad que hizo su trabajo bien hecho ¡Ven la cara! Hay romance hasta que deje de haberlo Exactamente Pero si hay romance con Francescón Francesc y yo trabajamos juntos cuando hicimos Eva Luna Yo hice el traje de novia de Eva Luna Y pasamos muchas horas allá en Los Ángeles en una jornada maravillosa Y Francesc y yo conversamos mucho, nos llevamos muy bien Y por eso te digo que ha sido un romance un tiempo largo Un reencuentro Y finalmente se nos hizo Se nos hizo a los dos ¿No? Trabajar juntos Y yo bueno, me he inspirado en ella Me he inspirado también en un evento de Alfombra Roja Como es Premio Lo Nuestro en sus 25 años Y he tomado en cuenta las tendencias de la moda Para que igual que ella tiene a Luna Que es su nuevo bebé Yo he hecho este bebé con ella ¡Qué precioso! Ya yo más o menos Nosotros no tenemos una idea de lo que Más Juan realmente quiere ponerle sobre la alfombra Pero señores, ustedes no pueden moverse de ahí porque se van a enterar esta misma semana Exactamente el día antes de Premio Lo Nuestro Que es exactamente el vestido que va a lucir esta hermosa mujer Les agradezco muchísimo ¡Abrazos del oso! ¡Abrazos! Te agradezco mucho que me hayas abierto las puertas de tu casa Esto es una foto para el recuerdo ¡Oh sí! Primera vez que nos damos la mano ¡Eje! No, es que no sea la última Gracias chicas por vernos a través de BennyMagazine.com Recuerden seguirnos a través del Twitter BennyMagazine-bajo Y por supuesto, siempre que quieras saber lo mejor de lo mejor Vaya a BennyMagazine.com Y allí lo encontrarán Un servidor a la respuesta Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!